¡Bien hecho! ¡Vamos a la hora! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me toques, no me toques! ¡Toma la llave, toma la llave! ¡No me toques, no me toques! ¿Estamos en el juego? ¡No lo sé! ¡Rayos! ¡Ay! Sí, estamos en el juego. ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la puerta? ¡No lo sé! ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Los calentaremos! ¡Mi turno! ¡Fallaste! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Ábrelo! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Yo primera! ¿Qué es esto? ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Igh! ¡Mi turno! ¡Intentemos juntas! ¡Vamos! 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 ¡Aaa! ¡Ey! ¡Ay! ¿Dónde está la puerta? ¡Mira! ¡Explota el globo! ¡Hey! ¡Uy, lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Acertijo! ¡Vamos! ¡Tadá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tadá! ¡Guau! 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 ¡Tú primera! ¡Bien! ¡Bebe! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Siguiente! ¿Dónde está la puerta? ¡Yo sé qué hacer! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Ayúdame! ¡Hagámoslo juntas! ¡Ok! ¡Lo logramos! ¡La última! ¡Puerta! ¡Ah! ¡Salido! ¡Es bloqueado! ¡Es bloqueado! ¡Ah! ¡Diez insectos! ¡No! 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 ¡No salgan de la piscina! ¡El perdedor será bombardeado con bolas! ¡Ok! ¡Adentro! ¿Cinco bolas? Deben es estar aquí. ¡Empieza el reto! ¡No! ¡Yay! ¡Siguiente! ¡Lo lograré! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Sí! ¡Gané, gané, gané! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Ganaré la siguiente! Próximo reto. Esto tiene que ser abierto. ¿Cómo obtenemos la llave? ¡Con esto! ¡Ganaré! 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 ¡Ayúdame! ¡Ganaré! ¡Ganaré! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡Casi lo logro! ¡Ugh! ¡Ahhh! 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 ¿Quién perdió? ¡Uno a uno! ¡Wiii! ¡Próximo reto! ¡Armar el rompecabezas! ¿Rompecabezas? ¿Dónde está? ¡Está en la piscina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién termine primero gana! ¡Comienza ahora! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ups! ¡No! ¡Lo encontré! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Perdiste! ¡No! ¡Ayuda! ¡Próximo reto! ¡Boliche! ¡Tres rondas, dos hits! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Ahora yo! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Sí! ¡Siete no! ¡Ronda dos! ¡Yo primero! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Cara una! Ronda 3 ¡Cinco! Ahora yo ¡Cinco! 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 ¡Tres! ¡No perderé! ¡Perdí otra vez! ¡Gané de nuevo! ¿Hola? ¡No! ¡La reina del boliche! ¡Odio el boliche! ¡Odio el boliche! Próximo reto ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¿Qué debemos hacer? ¡Construyo una pirámide! ¡Ok! ¡Comienza ahora! ¡A, b, c, d, f, g! ¡A, b, c, d, f, g! ¡A, b, c, d, f, g! ¡Continúen el reto! ¡Okey! ¡Okey! ¡Lego! ¡B, c, d, f, g! 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 ¡Wow! ¡B, c, d, f, g! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? ¡B, c, d, f, g! ¡No perdí! ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Gané! Ok, pero ganaré la próxima Ok ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Niños, ayúdenme! ¡Salvaré a mamá! ¡Yo te ayudo! ¡Te ayudaré a entrar! ¡Ok! ¡A la siguiente habitación! ¡Auch! ¡Usa protección! ¡Aaah! ¡Apúrate! ¡Ok! ¿Qué? ¿Debo comerlo? ¡No! ¡Encuentra la llave! ¡Bien! ¡Aquí no hay llave! ¡Rápido se acaba el tiempo! ¡No hay llave! ¡Idea! ¡Sí! ¡Le encontré! ¡Apúrate! ¡Sí! ¡Uh! ¡Yami, yami! ¡Ew! ¡Qué es arena! ¿Dónde está la llave? El cerdo verde tiene la llave Ok Lo voy a lograr ¡Ups! ¡Una más! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Tía! ¡Sí! ¡Llave! ¡Llave! ¡Oink, oink! ¡Un lindo cerdo! ¡El slime es tóxico! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Peligro! ¡Bag, bag, you! ¿Qué es esto? ¡Cuidado con la llave! ¡Bien! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Tarán! 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 ¡Otra vez! ¡Concéntrate! ¡Ok! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Atrape las pelotas! ¡Bien! ¡Let's go! Ya casi terminas ¡Oh! ¡Llaves! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Siguiente! ¡Niños! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Llave! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo obtengo la llave? ¡Mira! ¿Ah? ¡Debemos resolverlo! ¡Hecho! ¡Bien! 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 ¡Look, Potato! Los globos ¡Jeje! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡No puedo hacerlo! ¡Toma esto! ¡Rápido! ¡Se acaba el tiempo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Te atraparé! ¡Atrápame si puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Cierra los agujeros! ¡Atrápalo! ¡Bien! 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 ¡Bien!